Hola a todos, bienvenidos al canal Meteo Windy, hoy lunes 9 de agosto, quiero hacer un vídeo un poco especial, sobre todo para aquellos que amáis más la meteorología y que os gusta conocer un poquito más cómo utilizamos los modelos meteorológicos para poder conocer los pronósticos de los ciclones tropicales. Hago este vídeo pues puesto que hoy ya tenemos a nuestra disposición prácticamente totalmente operativo, el modelo HAFS de conjuntos, que es el modelo podríamos decir vanguardia ahora mismo, lo último que ha hecho la NOA para la previsión de ciclones tropicales, aunque por supuesto el Centro Nacional de Huracanes no solamente utiliza este modelo, ni mucho menos, utiliza muchísimos modelos como vosotros ya sabéis. Lo único que este modelo se supone que con el tiempo sea el modelo de una nueva generación de vanguardia que está utilizando el Centro Nacional de Huracanes como una ayuda más, por supuesto, para la previsión y pronóstico de los ciclones tropicales. Vais a ver que es un modelo realmente extraordinario, tiene unas funcionalidades muy buenas, además es muy sencillo de seguir, por eso me gusta, porque vosotros si queréis aprender un poquito de meteorología y saber por vosotros mismos cómo conocer los pronósticos lo vais a poder entender fácilmente y me gustaría explicaros un poquito cómo funciona. Mirad, ahora mismo este modelo, que es un modelo de conjunto, ya sabéis que es un modelo que se ejecuta en este caso alrededor de unas 30 veces, el mismo modelo se ejecuta 30 veces pero con parámetros iniciales diferentes que dan diferentes pronósticos. Bueno, pues ahora mismo podemos tener aquí a la Inver 94L, que es la que ahora mismo parece ser que nos preocupa más porque se acerca mucho al Caribe y probablemente a Puerto Rico, República Dominicana y Cuba y vamos a ver qué es lo que dice este modelo comparado con lo que decíamos esta mañana con las otras previsiones que habíamos hecho, si recordáis, de lluvias, de posibles inundaciones en Puerto Rico que decía el Centro Nacional de Huracanes. Bueno, pues mirad, este modelo ahora mismo aquí tenéis la trayectoria que le da la 94L, la intensidad de los vientos y la presión atmosférica. Esto lo podemos ver, por supuesto, con mucho más detalle. Mirad, aquí tenéis los diferentes miembros del modelo cuando se ejecutan y luego lo que hace el modelo es que hace un promedio, que es esta línea más rojita que está en el centro. Daros cuenta que a diferencia de lo que decíamos esta mañana, que decíamos que los modelos globales, recordad, los modelos globales de conjunto le daban una trayectoria que iba más hacia la península de Florida, aunque en la zona del Puerto Rico prácticamente todos coincidían, pero luego había una separación. Uno le daban más hacia la zona de la península de Florida y otro le daban un poquito más hacia la zona de República Dominicana y Cuba. Bueno, pues este modelo da como pronóstico, en este caso, para la trayectoria que va a seguir directamente atravesando por la parte de sur de Puerto Rico, exactamente igual que los demás, atravesaría prácticamente República Dominicana por el centro y luego atravesaría totalmente Cuba sin ir a la península de Florida. Eso es lo que nos dice ahora mismo este modelo. Si queremos verlo más detalladamente todavía, los pronósticos en cuanto a intensidades, etcétera, bueno, si vamos aquí a la intensidad, observaréis que la intensidad lo que hace es compararla con los principales modelos dinámicos que tiene el Centro Nacional de Huracanes, que es el HWRC y el HMON, pero también lo compara con el modelo GCS y luego, por otra parte, lo compara con el modelo de pronósticos del GCS, que lo tenéis aquí, y este es el modelo, en este caso, que nosotros seguimos, el HFMN, que es el modelo que exactamente es el que estamos siguiendo. Bueno, pues como veis, este modelo indica que no va a llegar en ningún momento a tormenta tropical, ¿veis? No va a llegar a tormenta tropical. Mientras que el modelo HWRF y HMON le dan como posible tormenta tropical, este modelo de conjuntos dice que no. Si queremos ver los miembros de esta intensidad, pues podemos irlo viendo perfectamente aquí, mirad. Aquí veis que los diferentes ejecuciones que se ha hecho de este modelo, que serán aproximadamente unas 30, algunos sí que le da que puede llegar a tormenta tropical, pero si vemos el promedio de los que son del total de los 30, simplemente le daría una, en este caso, depresión tropical y sin llegar a ser tormenta tropical. Y en cuanto a la presión, observar que la presión estaría rondando, como veis aquí, los mil diez milibares y no bajaría de esa presión. Luego, por lo tanto, sería pues simplemente una depresión tropical y nada más. Es lo que nos está diciendo ahora mismo el modelo. Es decir, se iría hacia Cuba, no hacia la península de Florida, y sería simplemente una depresión tropical. Esto podemos verlo todavía con mucho más detalle. Aquí tenemos la incertidumbre que hay en cuanto a los diferentes miembros del modelo que se han ejecutado. Veis que algunos indicarían que sería tormenta tropical, pero el promedio sería por debajo de tormenta tropical. Observar también lo que hasta ahora se ha observado en las últimas horas. Es esta línea negra, que hasta ahora se ha cumplido bastante bien el pronóstico de este modelo de conjuntos. Si seguimos viendo más detalles, aquí lo que estáis viendo ahora mismo es cuánto sería el radio de los vientos, por ejemplo, de 34 nudos. Vientos hasta de 34 nudos, ¿dónde llegaría el radio de esos vientos? Bueno, llegaría alrededor de unas 30 millas náuticas desde el centro. Daros cuenta que en ningún momento el modelo indica que vaya a tener vientos superiores prácticamente a los 34 nudos, ni mucho menos de 50 nudos, y bueno, y mucho menos de 64 nudos. Es decir, que en ningún momento le da categoría de huracán ni de tormenta tropical. Pero también es interesante este punto. Dice hasta dónde, hasta dónde se espera que lleguen los vientos máximos, es decir, el radio, el radio de esos vientos máximos, y indica que sería por la zona de Cuba, en la zona de Cuba dentro de cuatro días, con un radio máximo de sus vientos de 100 millas náuticas. Esto es lo que se espera para esta depresión tropical. Si seguimos, si seguimos ahora, porque veréis que tiene muchísimos datos muy interesantes, ¿qué probabilidades nos da de que los vientos sean superiores a 34 nudos? Es decir, que sea superior o que llegue a tormenta tropical. ¿Qué probabilidades hay? Bueno, pues prácticamente lo que más nos interesaría ahora mismo sería esto, pues las probabilidades de que de aquí a cinco días esta INVES se transforme en una tormenta tropical con vientos de 34 nudos, pues prácticamente es nula. La probabilidad de que le da es entre un 10 y un 20%, nada más de probabilidades. Luego, por lo tanto, muy poca probabilidad de que llegue a ser tormenta tropical. ¿Qué probabilidad hay de que llegue a ser una tormenta tropical intensa? Ninguna. ¿Qué probabilidad hay de que llegue a ser un huracán? Aquí lo veis, ninguno, cero. Es decir, no hay ninguna probabilidad. Y ahora nos indica en qué cuadrantes, en qué cuadrantes de la tormenta es donde se pueden experimentar los vientos más intensos. Y observar que nos dice que en el cuadrante noreste y en el cuadrante noroeste es donde se podrían experimentar vientos que podrían llegar a las 50 millas náuticas o a las 30 millas náuticas en el cuadrante noreste. Mientras que los cuadrantes del sur, los vientos serían muy inferiores a esto o por lo tanto no llegarían a estas millas náuticas. Así que ya sabemos que la mayor intensidad de la tormenta estará al norte de la zona de más baja presión que tenga esta depresión tropical si es que se llega a formar. Radios de vientos superiores a 50 nudos. Radios de vientos superiores a 64 nudos. No hay ninguna probabilidad. Y luego, por último, vamos a ver las lluvias. Recordáis que esta mañana os decía que probablemente entre 30, 60, 90 litros podían caer en la zona oriental de Puerto Rico y en las zonas más cercanas también al norte o al, sí, al noreste y al sureste de la República Dominicana. Bueno, si queremos ver exactamente qué probabilidades hay de que llueva más de una pulgada de lluvia, aquí lo tenéis, probabilidades de que llueva más de una pulgada de lluvia, donde más nos dice que probablemente llueva según este modelo sería en Cuba. Es donde hay más probabilidades de que llueva más. En Cuba, en la zona de Haití y, como veis aquí también en este puntito, que os lo marco aquí, se puede ver aquí, en la zona oriental de Puerto Rico. También en la zona superior, como veis aquí, de la República Dominicana. Pero daros cuenta que solamente nos menciona, nos menciona una pulgada de lluvia. Es decir, que este modelo indica que va a llover menos de lo que realmente nosotros decíamos anteriormente basándonos en otros modelos y en otros pronósticos. Este modelo dice, este es uno de los muchos que hay, que va a llover menos. Es decir, de eso de lo que nosotros estábamos diciendo anteriormente. Por lo tanto, esto es lo que quería que vierais vosotros, que este es un modelo realmente muy, muy interesante. Seguro que vamos a utilizarlo mucho, puesto que nos da muchas indicaciones en cuanto a trayectoria. Y, como sabéis, este es un modelo de alta resolución, regional, local. Solamente está diseñado para el Atlántico. Así que, por lo tanto, bueno, pues lo aprovecharemos en la zona del Atlántico a medida que podamos y veremos exactamente qué rendimiento da. Por supuesto, hay que comparar, que no quiere decir ni mucho menos que este modelo sea infalible, ni mucho menos. Este es uno más de los que el Centro Nacional de Huracanes usará y que, por supuesto, luego después ellos harán sus pronósticos oficiales, que es de donde realmente tenemos que centrarnos luego realmente en sus pronósticos. Pero bueno, quería mostraros que ya tenemos totalmente operativo este modelo de conjuntos HFAS y, bueno, pues simplemente que lo sepáis utilizar. Lo tenemos en esta página que os lo pondré ahí en la descripción. Y nada más. Gracias por seguirnos y hasta próximos vídeos. ¡Gracias!